Roparte, Maros y Amante, César e Ie, Nari, Nari, Roparte, 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 Maros y Amante. Roparte, Maros y Amante, César e Ie, Nari, 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 Roparte, Roparte, Maros y Amante, César e Ie, Nari, 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 Nari Son las flores de vida que da color, al camino de tu vida. Por eso tú, si sabes, eres mi móvil y me gusta. No, 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 no. No, 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 no Gracias.